entonces primero quiero que ustedes conozcan parte de la cultura comida callejera o los snacks salvadoreños y luego vamos por las pupusas es que les han retado pero vamos a ver la que les convenza y ustedes lo que le llame la atención el salvadoreño le gusta mucho que lo graben y que venga pues le voy a explicar como bien amable en eso nos gustan las cámaras para no pelearnos tanto pueden comprarle una cosa y miro que los elotes locos están con todo y a ella le pueden comprar la yuca y la rigua y que la yuca no sabemos que no la yuca es esta a ver realmente que verdura o una vez es una verdura no hermanos como se llaman ustedes yo soy yaca yo soy wendy y juntos somos las gemelas a ver ustedes no nosotros juntos somos las gemelas quiero probarlo esta de buena calidad esta bueno jajaja no no esta bueno jajaja 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 preparen una bolita después vamos a ir alla por suco ah ok pues eso se viene a el salvador a probar su exacto a probar su raíz tu gastronomia oye mi hija que te parece las gemelas ajá que te parece ya le vamos a pegar un buen escándalo porque ahorita cuando no hemos por eso las hermanas nos pidieron vómitos de suco como ah ahhh un rafado pedí vómitos de chuchulis vómitos de chuchulis vómitos de chuchulis y asi que me venia diciendo que tu traes club aca medio si si dos mujeres tres un camino jajaja este de que es? 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 sabe como de chocolate no no es chocolate no es una semilla es una semilla a ver esta bien bueno la verdad la verdad 100% recomendado ajá es exactamente como el esquite ah pues pues la ciudad de mexico también no? si a comer al globo juega también a guanajuato es que ustedes son son unos cracks ahi en el salvador ah? son unos cracks ah vente vente ohhhh wow siéntese ahí ve siéntese mira paul nada mas no man los pescaditos que estan arriba wey allá les decimos charales charales quiero probar un pescadito oh paul son muy parecidos a los charales como se llama? realmente ese platillo este se llama yuca frita yuca frita de ahi vas tu oh paul dele mordida viejo dele dele con la madre callao aquí se ocupan los dedos verdad? chulada no la verdad se sale bien rico eh? calleja calleja dele es que le decimos que la yuca sabe muy parecida a la papa dicen esto mas que se parece a la papa hombre dele mas de comer ustedes saquen los mas de la calle es que si la yuca es familia del camote bueno de hecho bueno de hecho que sabe rico la verdad se sacaron un 10 aquí la señora y la muchacha un 10 se sacó eh? como los pueden ubicar o como los pueden encontrar mira mario también hicieron eso como se llama? muéganos de yuca la verdad si sabe muy rico los voy a probar mario nunca los he probado eso si porque la verdad la comida salvadoreña y los postres salvadoreños son muy ricos nosotros somos de México venimos probando cosas es la primera vez que probamos así cosas 100% salvadoreñas y sabe muy rico muchas gracias que no quede huella no que no quede huella que no espérate hacete así en el pelo Ya les salió fans aquí a mi papá Besos Te lo recomendamos Por cierto he recomendado que vengan aquí a El Salvador ¿Cómo se llama aquí ese visitante? Ahorita estamos en el redondel del obelisco, cabal, aquí pueden venirse Nos vamos a cruzar la calle para ir allá a que prueben el chuco Eso lo puede comer en el almuerzo ¿Va que usted puede almorzar con chuco usted? No hombre, vos no me Es bueno el chuco ¿Es bueno el chuco? Vea que el chuco se puede comer en el almuerzo como un tiempo de comida Lo más curioso es que la palabra chuco significa sucio Por ejemplo no te puede decir No hombre más andata, chuca la playera Vea el chuco también es una bebida Bueno entonces estamos listos para ello Sí, vamos a darle ¡Vamonos! Vamos ¡Vamonos! 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 Aquí estamos en el obelisco realmente No sé que sea pero está chido es un pico la verdad fíjate que ya recorre como es como tipo caldo es como un atolito si vamos a probarlo como un caldo la palabra chucco en su país que significa no existe aquí en el salvador es una bebida es una bebida y también es una palabra para decir chucco la chucco los zapatos, la chucco el pantalón ok, ok no, ya no existe no la conocíamos de hecho la conocimos porque venimos aquí a El Salvador pero allá en México no existe esa palabra si, la verdad si pero vamos a probarla realmente esa cáscara de que es la cáscara esa de abajo, el plato como se puede decir es de morro es de morro es de morro eso puede ser horchata si, de veras es de morro el morro se da en un palo asíbe son asíbe ajá y ya cuando está bueno de, como le dijera, de cortarlo ajá el de bronco el de bronco el de bronco el de bronco trae frijolitos de veras? si, wow vamos a probar Calleja a ver que, 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 que es la reacción de la buena comida yo creo que este es vos no, 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 sabe rico sabe muy rico la verdad como que? como? no, la verdad no hay comida así parecida no hay muy parecida solamente porque lleva frijoles a caldo de frijol ajá pero hace un sabor diferente no, no, no lo encuentras en México y va que, va que se ve textura chuca ajá 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 pero la verdad es que no se ve no se ve desagradable se ve rico normalmente al fondo lleva frijoles y te lo comes con pan francés si aquí trae frijolitos ajá y como tres nomás y eso verdecito fue porque le echan al huaster también hay que hacer al huaster es como un polvo verde si miremos, si miremos la verdad si sabe muy rico es una comida de que era salvador y si se la recomendamos si, no, la verdad es parecida va el pan el pan francés es el pan francés aquí en el salvador es muy similar al del pan del hot dog de allá el perro caliente fíjate que hay varias formas hay más chiquitos cuadraditos si este tiene muy fíjate que los que nos han dado aquí en el salvador son muy parecido al pan del hot dog si hay pero se usa se usa bastante se usa como un molde o forma de macalanta y cayeras aquí si se remoja el pan así si 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 mira para despedirnos ahhh ahhh doraditos no no están dorados no? ah eso voy a ver espanadas mira Paul empanadas mira pruebe mi amor gracias mi vida a ver Mario aquí va la empanada no te pongas metale la mordida ah sabe un buen a la empanada Mario a ver va empanada pruebe la empanada qué rico la empanada es de platano? la empanada por afuera y lleva un rellenito, a veces de frijol o poleada está muy rico la neta, nunca lo habíamos probado y azúcar por afuera y pues bueno Mario, ahora si ya llegamos al final del video ya probamos muchas cosas, mucha tradición del Salvador, la probamos porque es comida y pues gracias aquí a nuestros amigos si no nos traen ellos, pues no habíamos probado esta chulada les faltaron muchas cosas les faltaron los pastelitos les faltaron los puñuelos les faltaron faltan muchas cosas pero la verdad es que como la parte más importante, por ejemplo los chucos, esperamos que sea la primera vez que vienen sin avisar la segunda vez exacto y pues bueno Mario, también ya que a Willy que la trajeron gracias gracias a ustedes por traernos y pues bueno por favor les piensan que aquí vamos a finalizar este video recuerden darle like se suscriban activen la campanita también recuerden sí, 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 desuscríbanse a este canal no y no comenten todo lo contrario nada no es cierto a mí sí me hacen caso y pues bueno por favor vámonos a la siguiente parada pupusa vamos a hacer esto hasta la siguiente para hacer esto el video y 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